Shalom Uraha desde Galilea para Colombia. El canal Teshuvah Torah presente un día previo a la celebración de los 70 años de Israel. Es una bendición estar acá a un día de Yonash Maud. La celebración de los 70 años de Israel y la previa. Una profecía cumplida. 70 años y un día. Estamos, mañana es Yonash Maud, ¿sí? Sí. Es una celebración. 70 años de Israel. 70. Y aquí están aquí. Hoy no es mañana. No, mañana. Hoy es Yom Zikaron. Yom Zikaron. Hayalim se murió. Hoy todos, la madre del padre, están aquí. Hay una profecía que Israel debería cumplir 70 años. Sí. Sí. Todo mañana. ¿Estás aquí mañana? Mañana, sí. No aquí, aquí. Esta casa. Mira esta casa. ¿Estás aquí mañana? ¿Estás aquí mañana? Sí, dentro de la casa. Ok. ¿Baruch Hashem está con el pueblo de Israel? Baruch Hashem. ¿Baruch Hashem está con el pueblo de Israel en la fundación de Israel? Todos los días y de noche. Todos los días, sí, claro. Bueno. Shalom, gracias. Bueno, doctor, gracias. Gracias.